Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Pero tu me abandonaste por ser pobre Te gastaste por un viejo que es muy rico Y lloré, 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 noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo, quien vive feliz Volví a un hogar Cuando te perdí, después, después Yo te olvidé y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives muy feliz y desgraciada Muy sola y triste te dejaron Y sin dinero, sin el fin y sin nada Caray, sin dinero Caray, sin dinero Caray, sin ni sin nada Con el tiempo A ti también te abandonaron Y ahora vives muy feliz y desgraciada Muy sola y triste te dejaron Y sin dinero, sin el fin y sin nada Caray, sin sin dinero Caray, sin ni sin nada Y lloro por cansarte por un rico Hoy sabes que el dinero no es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Caray, no has comprendido Caray, no has comprendido Ahora soy yo, quien vive feliz Volví a un hogar Cuando te perdí, después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ahora soy yo, quien vive feliz Ahora soy yo, quien vive feliz Formé un hogar, cuando te perdí Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Yo te perdí, ya nada por ti, ya nada por ti Yo te perdí, ya nada por ti, ya nada por ti Yo te perdí, ya nada por ti